En las últimas dos semanas el Ministerio de Salud reporta una leve disminución de casos de conjuntivitis. No tenemos aumento, más bien estamos a la baja. Todas las enfermedades en general que estamos monitorizando en nuestro boletín epidemiológico se encuentran a la baja. De acuerdo a las autoridades, el fin del año escolar y los esfuerzos del Ministerio han contribuido a la baja. Tenemos una reducción sostenida de todos los casos de conjuntivitis. Entonces la finalización del año escolar ha contribuido mucho, pero también todas las medidas que se han orientado a la población y que la población las ha retomado. Sin embargo, afirman que siguen trabajando en el control de la enfermedad. Ya hemos tenido a lo largo de todo este mes nueve talleres regionales en todo el territorio nacional, donde se han hecho ya recibido los insumos y aportes de más de 800 actores en estos talleres. Y reiteran el llamado a no automedicarse y asistir a los centros de salud. Aunque todavía tenemos más casos que el año pasado, eso es una cuestión que podemos consignar. Además, aconsejan practicar el lavado de manos, pues el virus es altamente contagioso y basta con un leve contacto para que la infección se transmita. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.